Buenos días con Jesús, 28 de noviembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, en este hermoso amanecer, me acerco a ti con humildad y gratitud en mi corazón. Te pido que me concedas tu ayuda divina en este nuevo día que comienza. Sé que estás siempre presente escuchando mis oraciones y atento a mis necesidades. Te imploro, Señor Jesús, que guíen mis pasos y dirijan mis decisiones. Hazme sabio para discernir el bien del mal y ayúdame a actuar con bondad y compasión en todo momento. Permíteme ser un ejemplo de tu amor y misericordia en el mundo. Señor mío, fortaléceme en los momentos de dificultad y desánimo. Dame la paciencia y la fortaleza para superar los obstáculos que se presenten en el día de hoy. Confío en que tú eres mi refugio y mi apoyo inquebrantable. Te pido especialmente que bendigas a mi familia y a mis seres queridos. Que les dé salud, amor y felicidad en sus vidas. Ayúdelos a encontrar la paz y la consolación en ti. En este día que comienza, pongo ante ti mis sueños, mis metas y mis preocupaciones. Te pido que me des la sabiduría necesaria para alcanzar lo que mi corazón anhela. Concédeme ser instrumento de tu amor y gracia en todo lo que haga. A ti, Señor Jesús, consagro mi vida y todo lo que tengo. Te abro las puertas de mi corazón para que entres y me transformes según tu santa voluntad. Gracias por escuchar mi oración y por estar siempre cerca de mí. Que tu amor y tu paz me acompañen a lo largo de este día. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.